Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción os harán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Por fin os puedo responder a la pregunta que me habéis hecho durante tantos años ¿Cuál es el mejor país del mundo de CSGO? Hoy os lo voy a responder, tengo datos, tengo estadísticas Así que espero que os quedéis hasta el final, así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver cuál es el mejor país, let's go Y vamos al lío chicos y chicas, wow, o sea me ha costado mucho traer este vídeo Pero gracias a una estadística que han hecho recientemente, puedo deciros tanto jugadores casuales como profesionales Qué país es el mejor, así que vamos a ello, voy a empezar con Europa Porque hace poco han filtrado como veis esta imagen, alguien ha hecho una estadística Que básicamente dice cuántos niveles 10 hay por país por cada millón de habitantes Voy a poner un ejemplo, pues hay 200 personas que son niveles 10 cada millón de habitantes Pues como veis en la imagen que tenéis en pantalla chicos y chicas España está en la mismísima mierda, los españoles chicos y chicas Somos el segundo peor país de toda Europa Como veis Italia es el peor, gracias Italia por existir, te amo muchísimo Aparte de la pasta también nos da cosas mejores Wow, cosas que me han sorprendido Francia tan por debajo, siendo un país con cuter strike arrasado Los portugueses están súper por encima nuestra Pero lo que más destaca evidentemente, y esto es algo que ya se sabía El poder nórdico, o sea los nórdicos van puto volando Fijaros Dinamarca, 711 personas Fijaros todos los países, Ucrania, Finlandia, Suecia, nada, nada Noruega, es que van volando, o sea van volando He estado leyendo foros, vale, de por qué juegan tanto los nórdicos Y básicamente dice que se pasan todo el día en casa Porque tienen clima muy extremos, ¿no? En invierno hace muchísimo frío, en verano hace muchísimo calor Y que no tienen ni primavera, ni otoño Por lo tanto, la pasan todo el día en casa, se la pasan todo el día jugando Y con tres sé que es un juego favorito Y se nota una auténtica barbaridad Porque chicos y chicas, es que fijaros, eh Polonia me sorprende que tenga tan pocos Porque Polonia también es un país que ha dado muchísimo a la escena de cuter strike Y eso es básicamente las personas que hay cada millón de habitantes Eso sería la escena casual Pero ¿qué pasa en la escena profesional? También tenemos una tabla de clasificación chicos y chicas Dinamarca, el primer país del mundo con casi 15 millones de dólares Y tan solo 465 jugadores, eh Esto gracias a Astralis sobre todo Porque fijaros que Estados Unidos es el segundo Pero casi con cinco veces más de jugadores Lo cual me parece una auténtica barbaridad Suecia, aquí aparece Brasil, por supuesto Por cierto, Faceit es una plataforma Que es con la que se ha sacado la anterior estadística Donde se juega en Europa, ¿vale? Es como esa, como Gamers Club Que no lo había comentado Eh, siguiendo con esta tabla de clasificación Tenemos a Francia, Polonia, bueno Esto yo creo que ya no lo sabíamos, ¿no? Países nórdicos también, Estados Unidos y Canadá España está en el número 21 Sobre todo gracias a Misswell Porque Misswell evidentemente con ese elite que ganó el Tier 1 Ganó muchísimo dinero Eh, casi 250.000 dólares Ha ganado Lowell también Participando en Mejos y demás Y la gente de Movistar Riders Y Flipping, por ejemplo, está en el puesto 12 Como veis, pero la mayoría del dinero No lo ha ganado en CSU Lo ha ganado en el 1.6 en juegos anteriores Eh, pues más jugadores chicos y chicas O sea, disculpad, más países Eh, tenemos a Eh, Argentina en el puesto Número 36 Que supongo que lo preguntaréis muchísimo Eh, vamos a ver en Argentina Major Evidentemente con lo de Madrid, Brasil y demás Eh, pues tenemos a Johnny Boy También en el puesto número 10 La verdad es que son nombres muy, muy Reconocidos Y más países Eh, vamos a ver Eh, de Latinoamérica Por supuesto Está Colombia Está Chile 56 y 57 Creo que también Eh, vi antes a Perú En el puesto número 70 De Guatemala en el 77 Pero para que os hagáis una idea, ¿no? Europa bastante predominante En el top 20 Es que es una auténtica barbaridad Y es que Europa está muy, muy, muy fuerte En el último país Pero la última estadística que os voy a dar es Eh, cuántos jugadores casuales hay por cada país Eh, haciendo una media Y cuántos profesionales Y como veis El primer puto país es Rusia Estabas hasta los huevos Los europeos de los rusos Los latinoamericanos decís Es que los brasileños son muy pesados Pero fijaros en los rusos Que casi doblan a los brasileños, chavales Para que nos entendáis Fijaros en China Se ha colocado en el puesto número 3 Estos son datos, atención De 2017 Eh, los chinos entonces habrán cogido Muchísimo más, eh, campo, ¿no? A lo mejor es en el puesto número 2 incluso Pero para que veáis, ¿no? Por ejemplo Que hay un 6% de jugadores profesionales Eh, que son brasileños Eh, España está Por ejemplo En España me hace gracia Que hay una proporción más grande De profesionales Que de jugadores casuales Pero lo que más me sorprende Es que España esté por delante de Argentina Cuando Argentina Yo pienso que tiene, por ejemplo Una cultura de Counter-Strike Muchísimo más, eh, grande O sea, yo por ejemplo Cuando vi a Argentina CSO es como el juego número 2 Y en España yo creo que no es el número 2 Ni de coña Pero bueno Eh, para que os hagáis una idea, ¿no? El país, eh, evidentemente Predominante Dinamarca Sería el mejor país A día de hoy Son los que mejor nivel tienen Tanto la escena casual Como la escena profesional Y así son las estadísticas Chicos y chicas Así que ahí os la dejo Quiero que me digáis en los comentarios ¿Qué os parecen? ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué opináis sobre ella? Todo esto por favor Dejádmelo aquí Si os ha resultado el vídeo Interesante, instructivo Reventad el botón de like Y mañana nos vemos Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima